¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a Crash of Cars Hoy toca fusionar otro nuevo coche El coche que veis en pantalla Todavía no sé cómo se llama Lo vamos a saber enseguida Así que dejar abajo un like Si os gusta que traiga este tipo de contenido Y bueno, vamos a ver Lo que necesitábamos 7 Hot Rods Fácil 9 músculos Bueno, 9 mini autos Que era el coche que nos faltaba Y que en la anterior apertura de máquinas conseguimos Bueno, vamos a fusionar Todavía no sé cómo se llama Fusiono Quiero fusionar Vamos a ver qué tal es este Coche que se llama Mini Auto Super Bueno, este hasta el momento no lo había visto Ni jugando, ni por Youtube En ningún vídeo de nadie Así que muy guay No pareces tener Ningún poder especial Que lo haga más único Que ya ser fusionado Y bueno, qué os parece si nos echamos unas partiditas Para que veáis cómo es Venga, vamos allá, eh Chicos Uf, Dios Pero esto, madre mía Pero Super Auto Pero esto qué es ¿Habéis visto? No sé si es humo El tubo de escape Si el polvo que levanta Las ruedas Polvo poco Aquí en hipercuadrícula Es un poco difícil De llevar, eh chicos Se... Se desliza mucho Ahora los giros Se desliza mucho No sé si será por el terreno Bueno, he cambiado de mapa Era totalmente imposible jugar Con este coche en hipercuadrícula Aquí parece que va Un poquito mejor Que se agarra mejor Al suelo Y bueno Vamos a seguir probando Este mini auto Super Y a ver Qué es lo que tiene De Super Está... Madre mía Es muy difícil de llevar, eh chicos Muy, muy difícil Vamos a intentar coger Todas las coronas Que podamos Pero... Pero ya veis Cómo va, eh Los giros Muy, muy difíciles Se te va el coche Absolutamente No sé en qué mapa Podría ir bien Este coche Super Pero... Pero, 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 pero Vale Eso viene para mí No, desde luego Que los cañones Los... Los esquiva Vamos De lujo Madre mía Me estoy empezando A marear Me estoy empezando A marear ya Madre mía Super complicado, eh chicos No es un coche Que... A ver El coche está Muy chulo Sale las... Sale el humo Por detrás ETC Pero el manejo Muy complicado Muy chulo de tener Chicos Eh... Lo fusionaría Una y otra vez Pero no es un coche Que vaya a competir Con él Intentar conseguir Un máximo De coronas Porque... Súper complicado Súper difícil Y dudo yo Que se puedan hacer Con este coche Muchas coronas Que ojo Que si podía hacerlas Pues... Muy bien vosotros Pero yo Paso, eh Ni me caliento Vale Se ha dejado ahí Las minas de regalo Para que nos Las comamos Y bueno Vamos a dejar Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Chicos Dar un like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo